Muy buenas, yo soy Paula Aranda García, ambientóloga y voluntaria en la plataforma Bosque Urbano Málaga y hoy vamos a hablar del ODS-13, Acción por el Clima. Bosque Urbano Málaga es una plataforma ciudadana, vecinal, que nace oficialmente en 2016 y lo que busca y reclama es que los antiguos terrenos de Repsol, como se les conoce, unos antiguos terrenos que es donde estamos ahora mismo y donde se ubicaban unos depósitos de carburantes de Repsol, sean totalmente ocupados por una gran zona verde, a diferencia de lo que está planificado para estos terrenos que son rascacielos, centros comerciales y usos terciarios. Bueno, la plataforma Bosque Urbano Málaga hace diferentes actividades. Entre las actividades que hacemos, bueno, todas las actividades son buscando nuestra gran zona verde, entonces lo que hacemos son plantaciones, riegos de estas plantaciones a lo largo del año, sobre todo en verano porque en Málaga yo he poquito, y también limpiezas de la zona. Limpiezas de la zona porque estos están de suso y la gente aparece bien aquí y se, bueno, dejan muchos residuos. Además, pues buscamos firmas, vamos a centros educativos para hablarles del proyecto y del medioambiente en general y todo lo que sea para difundir el proyecto que estamos intentando alcanzar. Pues las actividades en los centros educativos, de ellos son mis favoritas, porque yo como ambientóloga también he sido educadora ambiental y es a lo que me he dedicado mucho tiempo. Entonces, en los centros educativos lo que buscamos es decirle a la ciudadanía más joven y también a los docentes cómo está Málaga ahora mismo, porque nosotros no pedimos esto por un capricho, nosotros esto lo pedimos por una necesidad en la situación actual en la que está Málaga. Entonces, hablamos del pasado de estos terrenos en los que había el depósito que suponía un peligro para la ciudadanía, cómo en ese pasado se consiguió que se cambiara el pegón, que es el Plan General de Ordenación Urbanística, y se pasó que esto era una zona urbanizable y se pasó a una zona verde y, sin embargo, con el tiempo ese pegón se ha ido reduciendo, reduciendo, hasta que ya no queda zona verde en esta parcera, a excepción de una pequeña parte. También en los centros educativos hablamos de la crisis climática y de cómo los ODS, precisamente, nos dan esas herramientas o una guía para conseguir luchar contra la crisis climática y, además, con el desarrollo sostenible, porque a veces cuando hablamos de medio ambiente parece que solo hablamos de arbolitos o de zonas verdes, pero no, una creación de una zona verde, como en nuestro caso, también está asociada a un desarrollo local, económico, a una calidad de vida mucho mejor y todo eso es el desarrollo sostenible. No es simplemente una zona verde porque sí, es todos los beneficios que tiene asociados. Cuando empezamos a hacer las plantaciones, porque era algo de lo que teníamos muchísimas ganas, nos encontramos con el problema de que este terreno no es bueno. No es bueno porque es un terreno que ha estado durante muchísimos años sosteniendo unos depósitos, unos depósitos con mucho peso que compactaron muchísimo el terreno. En cuanto empiezas a escarbar aquí encuentras piedras, encuentras una tierra muy dura, muy pobre en nutrientes y, además, este terreno está contaminado parcialmente, es decir, no tiene una contaminación muy alta de forma que sea peligrosa y no podamos estar aquí ahora mismo, pero sí que está contaminado. Entonces, por una parte, plantar ayuda a quitar esa contaminación porque las plantas hacen un proceso que se llama citoremediación y es que a partir de ellas cogen los nutrientes del suelo y también quitan un poco de esos contaminantes que hay en el suelo. Entonces, de cierta manera, ya nuestros árboles están descontaminando este suelo. Y, aparte, nosotros teníamos claro que esto no es un parque. Nosotros queremos un bosque urbano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros estamos plantando flora autóctona. Estamos plantando una vegetación que en verano pueda resistir solas, que no necesite un riego excesivo, que no vaya a atraer otra vegetación invasora, mucho más demandante de agua, mucho más problemática para este clima. Entonces, pues plantamos álamos, plantamos pinos y lo que buscamos es eso, buscamos traer la flora del lugar aquí. Y, evidentemente, ahora hay que regarla, porque es lo normal, porque son muy pequeños y los árboles pequeños demandan más agua, pero en cuanto sean adultos, el clima lo soportan perfectamente, no habría que excederse en el riego. El ODS-13, que es el de acción por el clima, está directamente relacionado con lo que buscamos con el bosque urbano. ¿Por qué? Pues porque Málaga, bueno, todo el mundo prácticamente, pero Málaga, por su situación geográfica, está de lleno en la crisis climática. La crisis climática tiene muchísimos frentes, muchísimas variables, pero una clara es el aumento de la temperatura. Y algo que está totalmente demostrado es que las zonas verdes ayudan a ese descenso de las temperaturas necesarias en las ciudades. Además, en Málaga, y más con lo que planea el ayuntamiento, se va a crear una cosa que se llama efecto isla de calor. Y es que el suelo, el asfalto y los edificios almacenan calor durante el día. Está todo el día dándoles el sol, almacenan calor. De hecho, cuando es de noche, siguen expulsando ese calor, porque se han quedado dentro de ellos. Entonces, durante la noche emiten calor. Tener una zona verde ayuda a que haya vientos y haya espacio entre los edificios, ayudando a que esa isla de calor no exista o sea menor. Si ponemos lo que plantea el ayuntamiento, aquí se va a generar una isla de calor aún mayor, ya provocada por los edificios que ya rodean la zona. Entonces, el ODS-13 sería el primero que podríamos hacer, check, cuando se plantara aquí el bosque urbano Málaga. Por ejemplo, ahora mismo en Málaga, tenemos planteado que, bueno, nos hemos presentado como candidatos a que se celebre aquí la Expo 2027. Una Expo que habla de la sostenibilidad y la sostenibilidad en las ciudades. No se puede hablar de sostenibilidad si el único espacio que te queda para hacer la ciudad sostenible, o al menos parcialmente sostenible, no lo estás teniendo en cuenta. Porque, ¿qué mejor forma de demostrar que una ciudad es sostenible cuando se va a un modelo en el que busca crear una zona verde para la zona más densamente poblada de Europa, porque los dos distritos que rodean estos terrenos son de los dos distritos más densamente poblados de Europa, y, además, estás dejando de lado el otro proyecto, el otro proyecto que es un modelo insostenible, tradicional, y que ya no tiene ningún sentido en el momento actual en que nos encontramos. Además, tenemos que lo que estamos pidiendo no es nada ideal ni utópico, es algo súper sencillo, porque la extensión que tenemos aquí son 177.000 metros cuadrados. El Parque de la Paloma, por poner un ejemplo muy cercano, tiene 180.000 metros cuadrados. Entonces, no estamos pidiendo algo nada excesivo, menos teniendo en cuenta la población que tiene Málaga. Esto podría ser un Parque del Retiro de Madrid, un Central Park de Nueva York, en el que, además de ser un reclamo turístico, porque lo sería, indudablemente, tendría muchos más beneficios asociados que el turismo típico. Como, por ejemplo, esto sería un laboratorio vivo para los centros educativos, podrían venir aquí, ver cómo crecen los árboles, ver cómo cambian las aves a lo largo del año. También podrían ver las grandes posibilidades que tiene una zona verde. Hoy en día nos venden un poco como que nuestra vida diaria tiene que estar ligada al consumismo. ¿Qué haces en el fin de semana? Te vas a comer fuera, te vas al centro comercial. Aquí puedes venir a pasear, a disfrutar, a montarte un picnic. Yo, las pocas veces que he ido a Madrid, el retiro está lleno de gente con su manta, disfrutando simplemente del entorno. Lo mismo pasa en el Parque de la Paloma, porque en Málaga no podemos hacer eso. No nos merecemos una zona verde de la que disfrutar, disfrutar de Málaga, sin consumir, solo disfrutar de Málaga. Eso es importantísimo. Y, además, los beneficios de salud que tienen asociados las grandes zonas verdes. Beneficios psicológicos, liberación de, bueno, liberación, reducción del estrés, reducción de la ansiedad. También el poder ver animales ayuda muchísimo. El observar aves es algo que ayuda muchísimo a la salud mental. Entonces, y además, evidentemente, esto sería una pantalla sonora para los ruidos de las carreteras. Además, sería una absorción de las partículas de la contaminación atmosférica. O sea, una reducción de las olas de calor cuando sea el terral, que podamos disfrutar de una zona donde haya sombra. Que en Málaga es muy difícil encontrar una zona con sombra. O sea, los beneficios que hay asociados a la creación de zonas verdes y algo tan importante como esto, que es en pleno urbanismo, son infinitos. Cuando empezamos la plataforma, los objetivos de desarrollo sostenible no eran apenas conocidos, porque la plataforma se formó oficialmente en 2016 y los objetivos nacieron en el 2015. Partían del objetivo de Milenio, pero no fueron tan conocidos. Entonces, sí, que evidentemente estamos trabajando todo el rato en la línea del ODS-13, pero yo diría que actualmente a un nivel más superficial. No menos importante, pero sí es más a un nivel de conciencia. Porque al principio, cuando hablábamos de la plataforma ciudadana, la gente nos decía no, porque los edificios son esos dineros, una oficina es buena para los locales, no sé qué, y viene bien para la economía. Y ahora el discurso está cambiando a nivel ciudadanía. Cada vez que habla la gente de Bosco Urbano Mala, es que es lo que necesitamos, es que el calor que hace, es que ya no llueve. Entonces, la gente ya está llegando a ese nivel de conciencia en el que la crisis climática es una realidad. Y unos bloques de oficina y unos rascacielos y unos drogomerciales no nos van a ayudar. De hecho, nos van a perjudicar en un futuro, porque la gente muchas veces dice, bueno, pero es que los árboles hay que regarlos. Y entonces, pues nosotros entramos en una discusión, ¿no?, pero sí que hablamos, pues, de los pros y los contras. Ciertamente, el árbol hay que regarlo, hay poca agua en Málaga. Pero nos planteamos cuánta agua se necesita para hacer una construcción como la que se plantea. Las emisiones de CO2 que libera una proyección como la que está planteada aquí, son cosas que son infinitamente superiores a lo que hace un Bosco Urbano. Y la gente ya se está dando cuenta, porque quizá todavía no estamos haciendo activamente una acción por el clima, porque los árboles, ¿sabes?, son muy pequeños, no sirven aún de captadores de CO2 ni de liberación de oxígeno. Pero sí que están cambiando la mentalidad de las personas, porque no es lo mismo decirle a la gente, miras este descampado, lo vamos a hacer un bosque, que ver ya los árboles. Ya está viendo los árboles, ya tenemos los caminos, la gente ya ve aquí su bosque y ve todos los beneficios que va a tener el bosque más allá de lo que nos vendan por otro lado. Aunque el Bosque Urbano Málaga esté centrado, o podemos decir que el ODS que más cumple es el 13, cumple muchísimos más. Y quiero hacer una mención especial al 17, que es el de crear alianzas. Porque el Bosque Urbano Málaga nace de una plataforma ciudadana, o sea, es la ciudadanía, los propios vecinos de la zona y las vecinas los que se agruparon y decidieron que aquí querían una gran zona verde. Esto nació por una petición en chain.org. Un vecino y una vecina estaban paseando por los terrenos y dijeron, ¡jo, qué chulo que esto fuera una gran zona verde! Lo pusieron y cogieron un montonazo de firmas en solo un mes. Pero lo importante no fueron las firmas, lo importante fue las sinergias que vinieron detrás. La gente en los comentarios pidiendo que se creara una plataforma, que se hicieran acciones para conseguirlo de verdad. Y para mí, la ciudadanía haciendo ciudad es lo más importante que hay, porque somos los que vivimos en la ciudad. Somos quienes tenemos que decidir cómo queremos que sea nuestra ciudad, sin ningún tipo de interés detrás. No tenemos un interés económico, simplemente queremos calidad de vida. Y para mí es algo súper esencial. Y eso, el ODS 17, lo tenemos porque son asociaciones de vecinos, son plataformas de medio ambiente. Hay una sinergia aquí y un mix de personas diferentes, de ideologías diferentes, opiniones diferentes, pero todos quieren una Málaga sostenible y una calidad de vida. Quieren poder vivir aquí. Entonces, para mí, que se cumpla el ODS 17, que a veces es el más difícil de encontrar, esas alianzas, ese trabajar juntos, un proyecto común, en Bosco Urbano Málaga está súper completo. Sin embargo, hablando de alianzas, pues nos falta una fundamental, y es que nos falta el respaldo del equipo de gobierno actual, porque estos terrenos son públicos, les pertenece al Ayuntamiento de Málaga y, sin embargo, los quiere vender para convertirlos en privados. Y, desde mi punto de vista, eso no es escuchar a tu ciudadanía. La ciudadanía te está pidiendo un uso y un disfrute para estos terrenos, que además van a traer beneficios económicos, sociales, de salud a la ciudad. Y, sin embargo, ellos, el equipo de gobierno, se queda estancado en una idea obsoleta, desde mi punto de vista, y que no encaja para nada en la crisis climática y en la ciudadanía sostenible que queremos vender en una Expo de 2027. La situación actual con el Ayuntamiento es un poco compleja. Nosotros hemos gastado todas las vías administrativas que teníamos, hemos recurrido, hemos puesto recursos y, al final, estamos en la vía judicial. Sin embargo, la vía judicial nosotros lo tenemos que pagar con micromecenazgos, abriendo crowdfunding por Internet, buscando donaciones, y el Ayuntamiento no tiene ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos enfrentando un poco a... A veces nos han llamado en los periódicos David contra Goliat, porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos los que estamos diciendo cómo queremos que sea nuestra ciudad, nuestro entorno, y, sin embargo, ellos, con el dinero público, nos están diciendo que no. Y eso es una situación un poco difícil y, a veces, frustrante. Sin embargo, nosotros siempre decimos que vamos a llegar hasta donde podamos y nunca hemos perdido las fuerzas en ningún momento desde que empezó la plataforma. Cada vez llega más gente, con más energía, con más ganas, y tenemos el apoyo de muchísimos expertos. Nosotros no solo somos personas que queremos esto porque sí, como ya hemos explicado, hay muchísimos motivos por los que los queremos y nos respaldan un montón de expertos. Nos respaldan abogados, nos respaldan profesores de la Universidad de Málaga, científicos, por lo cual sabemos que lo que estamos pidiendo no es una utopía y que nos lo merecemos y que es lo mejor para Málaga. La ciudadanía puede participar en el bosque urbano de muchas formas. Sin embargo, yo siempre digo que si alguien no está convencido, porque nosotros hablamos y tratamos con la gente que no está convencida, yo les digo que vengan a las ciudades que hacemos los terrenos, porque es imposible no enamorarte del proyecto cuando ves aquí a todas las familias, a los niños, a los perros, disfrutando de lo que podría ser este terreno. Y para ello, para acabar el 2022, 2022 que hemos tenido con la plataforma llenísimo de cosas, vamos a hacer el próximo miércoles 28 de diciembre una plantación. Y animo a todas las personas que quieran, que no conozcan el proyecto, que tengan dudas, que vengan y que lo conozcan de primera mano. En las plantaciones estamos casi todos los voluntarios, todos los que podemos, vienen muchísimas familias, familias de los voluntarios, yo traigo a todos mis amigos, y se crea un ambiente muy bonito, un ambiente de eso, de lo que es el Bosco Urbano y de todo lo que podría ser. Además, por supuesto, hacemos otras actividades a lo largo del año que se pueden conocer en nuestras redes sociales. Redes sociales son Instagram, Twitter y Facebook, donde nos podéis encontrar como Bosco Urbano Málaga, tenemos página web que es boscourbanomálaga.org o nos podéis mandar un correo electrónico a